Mira papá, acá está el Skype Ahí está el Dani Y ahí está la Vale Y ahí está la Jessy, mira Ahí estás vos Te toco Y no aparece para llamar, viste Y en cambio Toco a la Jessy Y si aparece, ves Y la voy a apretar Y mirá lo que aparece ¿Viste? Me graba La estoy llamando y no me contesta la Jessy ¿Viste? Hola Ay, no puedo ver a la cámara Ay, está Jessy que no contesta ¡Ah! 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 ¡Ah!